Mira, 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 mira que tres recetones de tarta de queso o cheesecake te propongo y las tres mejores tartas de queso las vas a aprender ahora. ¡Hola golosones! Hoy estamos de enhorabuena porque las tartas de queso o cheesecake son unas de mis favoritas. Si también es tu caso, quédate a ver el vídeo porque hoy te enseño tres recetas infalibles que siempre quedan súper buenas. Y la primera de todas, un clásico que no necesita horno y queda con esta pedazo de pinta. ¡No te lo puedes perder! Comenzamos con esta tarta. Aquí tengo gelatina neutra, concretamente una cucharada a unos 15 gramos. Siempre gelatina en polvo. Si quieres utilizar láminas, pues necesitarías unas nueve más o menos. Y aquí añado media tacita de agua. Lo que hago es añadirla muy bien. Recuerdo que esta agua está fría. Y remuevo. Le doy vueltas y vueltas hasta que se disuelva totalmente. ¡Así! ¡Perfecto! Y ahora voy a coger galletas, en mi caso tipo María. Voy a utilizar 25 unidades. Y las voy a partir dentro de este procesador de alimentos. Ya verás como en un minutito las tenemos convertidas en auténtico polvo de galleta. Y ya verás que rápido se trituran. Si no tienes una máquina de estas, puedes meterlas en una bolsa y machacarlas muy bien. Luego le añadimos una cucharada de leche y un tercio de taza o 60 gramos de mantequilla. Que puede estar fundida o por lo menos a temperatura ambiente para que esté bien blandita. Volvemos a encender la maquinita. Y a mezclar, se ha dicho. Si lo has hecho con el sistema de la bolsa, te queda mezclarlo muy bien y ya está. Una vez que lo tienes, coges un molde. En mi caso de 20 centímetros de diámetro. Y esto es. Lo forras. Puedes hacerlo con papel de plástico, con papel film, con lo que quieras. Yo voy a utilizar papel de horno. Y le voy a poner en los laterales un papel de plástico que llaman acetato. Este se compra en formato folio en las papelerías y recortas las tiras del grosor que quieras. Luego lo lavas y lo reutilizas las veces que te dé la gana. Es opcional, pero le da un acabado muy profesional a los postres. Como ves, después simplemente colocamos dentro esta mezcla de galleta. Y lo que haremos será apretarla muy bien para que quede prensada y firme. Me fijo que quede también muy apretado por los bordes. Para que la superficie sea perfecta. Enterita la vas a preparar. ¿Qué hago ahora? La voy a reservar en la nevera o refrigerador para que se endurezca un poco mientras preparamos el resto de la receta. Ahí está. ¡Para adentro! La crema es muy sencilla. Simplemente 3 tazas o 600 gramos de queso de untar, queso crema o queso filadelfia. Junto con 400 mililitros o 2 tazas de nata, crema de leche, crema para batir o montar. Además, 3 cuartos de taza o 150 mililitros de leche condensada. Ahí está. Y por último, un buen chorro de esencia, extracto, aroma de vainilla. Esto es opcional, pero yo lo recomiendo porque creo que le queda fantástico. Y ahora que tenemos todo aquí dentro, nos vamos a mezclarlo. Y ya miro por allí porque no lo voy a hacer en frío. Lo vamos a hacer en caliente, que al calentarse se va a disolver mucho más fácil. Y además luego podemos añadirle la gelatina. Así que vamos a ponerlo a fuego medio e ir dándole vueltas y vueltas hasta que se licue totalmente y no veamos ningún grumo, pero sin que llegue a hervir. Así que en pocos minutitos lo tendremos listo. Y es que solo tienes que seguir dándole vueltas hasta que quede así de líquido y liso. En ese momento, cuando esté calentito, le agregas la gelatina que habíamos hidratado antes, que ya ves que se pone así como medio dura. La añades directamente y gracias a la temperatura del líquido se va a deshacer en un momentillo. Simplemente dándole unas cuantas vueltas. ¡Venga, que la crema está lista! Una vez que se ha disuelto por completo la gelatina, apartamos del fuego y vamos a la nevera a por la base de nuestra tarta. Aquí la tenemos perfecta, fría y endurecida. Y lo que hago ahora es colocarla aquí y simplemente coger la cremita y rellenar el molde. ¡Ahí vamos! ¡Perfecto! Vamos a soltarlo al principio con un poco de suavidad hasta que se complete totalmente. Y ahora que ya tenemos esta mezclita lista, listo, simplemente vamos a coger nuestro molde y a la nevera a comer. Así que lo llevamos a la nevera o refrigerador y lo vamos a mantener dentro para que la gelatina haga su trabajo. Con cuatro horitas ya es suficiente, aunque si quieres puedes prepararlo de un día para otro sin ningún problema. Y si en vez de gelatina quieres utilizar otra cosa, te propongo utilizar cuajada. Ahora solo te queda, una vez preparadito todo y ya pasado el tiempo, desmoldar, quitar los papelitos que hayas puesto en los laterales y decorar. ¡Así de fácil! ¡Y voilà! ¡Ya la tenemos! Oye, que le quieres dar todavía un toque más especial, pues yo te recomiendo que le pongas por encima algo que le dé un punch de color y de sabor. Y además, que sea dulce, lo típico, una mermelada, una confitura, no sé, un poco de miel. Yo voy a utilizar esta maravilla que tengo aquí, mermelada de arándanos. Quizás no sea la más común, pero en mi tierra la tarta de queso con mermelada de arándanos es de las más más populares. Y ya te digo, de antemano, que combina a la perfección. Así que voy a ir colocando una fina capa de esta maravilla por encima de la tarta. Te recuerdo que es importante siempre remover la confitura o mermelada primero para que esté un poquito líquida y se esparza fácilmente. Como ves, esta mermelada de arándanos le da un toque y un color espectacular. Y ahora, lo más importante. Ya sabes lo que es, ¿no? Lo mismo que las personas en los postres es el interior. Y aquí tienes uno de auténtico espectáculo. Mira, 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 mira. ¿Qué pintas? Seguro que más de uno quiere esta porción. Te la voy a poner un poquito de cerca al lado de la cámara para que lo contemples un poquito más de cerca. ¡Qué pintaza! ¿Y la textura? ¡Cremosa, cremosa, cremosa! Mira, 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 qué corte, qué fantasía, qué rico, rico, un pastel o tarta que siempre triunfa. Pero, si lo que quieres es seguir disfrutando, no cierres este vídeo, aún nos quedan dos ideas. La siguiente, una, que va al horno y que se hace en un momento. ¡Mira qué pedazo de minta! Mira, 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 mira. Siempre que hacemos algo con el horno, lo primero será precalentarlo. Así que allá que lo pongo a 180 grados centígrados o 350 Fahrenheit. Lo siguiente, coger el queso y lo voy a colocar en un recipiente para batirlo bien y que me quede muy cremoso. ¡Allá que va! Lo que hago ahora es simplemente coger unas varillas y batirlo. A tope. Si tienes unas eléctricas como yo, muchísimo mejor porque te quedará cremoso en un minutito. Venga, a darle caña que ya lo tenemos casi listo. Por otra parte, cogemos un recipiente amplio y colocamos dentro cuatro huevos. De los grandes, de los de tamaño L. Sumamos también 140 gramos o tres cuartos de taza de azúcar. Y por último le damos un toquecito de sabor con un chorrito o una cucharada de esencia, extracto o aroma de vainilla. Todo esto lo vamos a batir súper bien. Para ello mejor si tienes unas varillas eléctricas porque le vamos a dar mucha caña, tanta que va a triplicar su volumen y quedar así un poco más clarito. Después añadimos el yogur, concretamente 375 gramos que son tres unidades. Con el truco del cuchillito, mira, caen perfectos y se aprovecha todo. Simplemente haces unos cortes al yogur y lo mueves para que entre por arriba un poco de aire. ¡Vualá! Tres yogures para adentro. Nuevamente mezclamos súper bien porque aquí lo que buscamos es que todos los ingredientes se deshagan, convirtiéndose todo en un líquido uniforme y denso. Por último sumamos harina. En este caso yo estoy utilizando harina de trigo pero puedes utilizar la que quieras. Simplemente la pasas por un colador o tamiz para que el grano quede bien fino y se disuelva más fácil y a mezclar se ha dicho. Primero con la máquina apagada y luego la enciendes y pasas por los bordes y por el fondo para que se deshaga todo súper súper bien. Y aquí el ingrediente del principio, el queso que habíamos batido, no me olvido de él. Lo vamos a sumar ahora y nuevamente encender la maquinita de mezclar para que todo quede integrado. Y mientras lo hago te recuerdo que es un momento fantástico para que te suscribas al canal, actives la campanita y me regales un me gusta que siempre ayuda un poco. Una vez que lo tienes cremosito cremosito y todo mezclado, te queda solo preparar el molde a utilizar y rellenarlo. Y allá que voy. En mi caso voy a utilizar uno de 23 centímetros de diámetro y lo voy a forrar por abajo con un poco de papel de horno y por los laterales simplemente untado con mantequilla. Ahora te explico cómo hago. Primero abrimos el molde y luego cogemos un papel de horno, también llamado papel sulfurizado o papel manteca y lo ponemos en la base. Colocamos encima el aro y cerramos y así queda la base completamente tapada. Luego cogemos mantequilla y simplemente untamos bien todo el lateral, todo el borde, para que luego desmolde nuestra tarta o pastel perfectamente. Así de fácil tenemos preparado el molde. Y ahora vuelca esta crema fantástica y maravillosa en el molde que acabas de preparar, que lo que es trabajo personal ya lo tienes todo hecho. Y una vez que lo tenemos todo en el molde, ¿qué queda? Pues nada más que llevarlo al horno. Así que lo cogemos con cuidado para que no se nos caiga y allá que nos vamos. Te recuerdo que lo hemos precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Y que lo vamos a colocar en la parte medio baja durante una horita. Un consejo es que lo pongas sin ventilador y los últimos 10 minutos lo pongas, enciendas el ventilador. Así logras que se dore de una manera un poco más uniforme. También puedes comprobar si está lista pinchando con un palillo en el centro. Si este sale limpio, ¡tarta preparada! Como ya ha pasado el tiempo y tiene muy buena pinta, compruebo pinchando con un palito en el centro. Mira, sale limpio. Como te decía, este truco es infalible. Lo que haré ahora será simplemente sacarlo del horno, apagar la maquinita y una vez que lo tenga afuera, lo voy a colocar sobre una tabla y taparlo con un poco de papel de cocina o papel absorbente para que la temperatura baje de manera uniforme. Eso me asegura que quede planito y no salgan pues los típicos bultitos por la superficie. Luego vamos con esta maravilla. Una vez templadito a la nevera o refrigerador, al menos 4 horitas. Esto es opcional, pero te lo recomiendo. Quedan los sabores mucho más compactados y mucho más ricos. Y aquí lo tengo. Vamos a desmoldar y disfrutar ya de esta maravilla. Lo primero que hago es retirar el papel y vaya pinta y brillito que tiene esto, ¿eh? Es que es un postre fantástico que se prepara súper fácil. Ahora retiramos el aro y aquí tenemos esta auténtica maravilla. Y es que mira qué pedazo de borde tiene. Doradito por arriba, tostadito por el lateral y encima con brillo. Un pastel de queso perfecto que se hace simplemente mezclando los ingredientes y al horno con él. Y ahora te voy a presentar lo más importante que como las personas en los postres es el interior. Voy a cortar una porción del tamaño de la pala, más o menos por aquí. Ahí va el corte. Ya verás, blandito, blandito. Qué cosa más rica, suave, pero con un saborcito fantástico. Vamos a meter la pala y enseñarte la porción. Espero de verdad que te esté gustando la idea, que te esté entrando hasta un poco de hambre. Porque es un pastel que merece la pena. Mira qué pintaza. ¿Quién quiere esta ración? Seguro que más de uno ya tiene ganas. Mira, 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 mira. Qué colorcito, qué corte, qué todo. Un pastel tremendo, un pastel que te va a encantar. No te lo puedes perder y no te puedes perder tampoco el último vídeo que nos queda hoy. Una tarta, torta, en formato barra. Que vamos, es una cheesecake impresionante y mucho más fácil de lo que te imaginas. Lo primero que vamos a preparar es la base de nuestro pastel. Y lo hago simplemente diluyendo la mantequilla. Es decir, calentándola hasta que se vuelva líquida. Puedes hacerlo en un cazo o al microondas como he hecho yo. Es más o menos un tercio de taza, unos 50 gramos. Y ahora trituramos 7 galletas tipo Digestive. Estas gorditas son una maravilla y le van a dar un toque súper diferente al pastel de hoy. ¡Venga a triturarlas! Como ves, estoy utilizando estas galletas que son, bueno, pues de cereales, que también llaman Digestive. Y que un pajarito me ha dicho que son las que más se venden en Inglaterra. Bueno, en mi tierra no, pero me da igual. Para estos postres, estas gorditas, Digestive o integrales, van todavía mejor que las normales. ¿Que no las encuentras? Pues cualquier galleta te vale. Pero con estas, ¡de alucinar! Como ves, coloco en un recipiente amplio la galleta ya triturada junto con la mantequilla. Si no tienes una trituradora o procesadora de alimentos como he utilizado yo para triturar la galleta, tampoco pasa nada. Puedes meterlas en una bolsa y aplastar tranquilamente con un rodillo de cocina o con una botella. Luego, como ves aquí, simplemente mezclamos muy bien hasta obtener esta textura como de arena mojada. Luego, al molde. Yo estoy utilizando el típico molde de tamaño bizcocho, que tiene unos 22 centímetros de largo por unos 8 de ancho. Alisamos la capa de galleta que hemos puesto y la apretamos muy bien con la parte de abajo de un vaso. Vamos, que básicamente lo que hacemos es prensar bien la galletita para que quede una capa compacta. Ahora lo que hago es la cremita. Y es muy sencillo. Vamos a batir muy bien el queso crema o queso de untar, unos 400 gramos, que son un paquete y un tercio, o dos tazas. Lo vamos a batir súper bien hasta que esté cremoso y le sumamos el azúcar. Más o menos media taza, unos 80 gramos. Aunque esto siempre es un poco al gusto de cada uno. Si te gusta súper dulce, ponle más. Y si te gusta poco dulce, menos. Esto también es opcional, pero un toquecito de sal va a realzar el sabor al final, así que te lo recomiendo. También añadimos zumo de limón. Una cucharada y media. Unos 15 mililitros. Y vamos a ponerle dos huevos. De los grandes, de los de tamaño L, que son los que pesan así más o menos a partir de 65 gramos. Mezclamos una vez más, con el mismo objetivo de siempre, que quede una crema homogénea. Sumamos también yogur griego, unos 250 gramos o dos unidades, si lo quieres en tazas, pues más o menos una taza y un cuarto. Y siempre yogur natural sin azúcar ni sabor. Puede ser natural normal o griego, pero sin sabor extra. Añadimos también la maicena, o almidón de maíz o fécula de maíz. Y a mezclar, se ha dicho. Le vamos a dar unas cuantas vueltecitas, con estas dos cucharadas de maicena adentro. Y, una vez que esté todo bien mezcladito, simplemente vamos al molde con ello. Así que, allá que vamos. Como ves, pongo una lengua de repostería antes de la galleta, para que el chorro no me la rompa y me quede uniforme y perfecto. Añadimos bien la cremita, y luego le vamos a dar unos golpecitos al molde, para que las burbujas que haya por adentro suban hacia arriba y desaparezcan. Así que, así, unos golpecitos que harán florecer las burbujitas de aire que nos hayan quedado dentro. Además, podemos girar un palillo por adentro, para ir rompiendo las que nos hayan quedado. Eso sí, sin llegar a tocar la base de galleta. ¡Así de fácil! Esto que hago, te va a parecer una tontería. Pero, así, moviendo con un palillo, y siempre con cuidado para no llegar a tocar la galleta de abajo, haces que las burbujas que haya por dentro se vayan rompiendo, y quede una textura más uniforme. ¡Así de fácil! Un truquito que cambia poco, pero le da un plus. Y, una vez que lo tenemos así de preparadito y listo, solo nos queda llevárnoslo al horno. Así que lo hemos precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Y lo metemos dentro, en la parte media o baja. ¡Ahí está! Y vamos a dejar que se cocine tranquilamente, durante unos 30 minutos. Pasado ese tiempo, lo que haré será apagar el horno. Así, como ves aquí, se habrá hinchado un poco, pero no pasa nada. Se meneará lo justito. Está levemente doradito. Apagamos el horno y lo dejamos ahí tranquilamente, a que temple por lo menos. Si tienes un poco de prisa, pues lo podrías sacar en una media hora. Pero si no, hasta que quede templado. Y de ahí, directamente a la nevera o refrigerador, para que quede fresquito y compacte en los sabores. ¡Allá que nos vamos para dentro! Yo recomiendo tenerlo un mínimo de dos horas, pero es un postre que no pierde nada. Lo puedes hacer de un día para otro perfectamente. Una vez que lo hemos tenido refrigerando y lo tenemos fresquito y apetecible, ¿qué hacemos? Pues sacarlo y a desmoldar y disfrutar, que es la mejor parte. Si tienes un molde como el mío, mira qué gozada. Quitas los bordes y solucionarlo. Ya lo tenemos desmoldado. Si no, te recomiendo que pongas siempre un papel de horno en tu molde. Así lograrás el mismo acabado y el mismo efecto. ¡Mira qué pinta más buena buena! Colores doraditos y un fresquito adentro que te va a encantar. Y ahora, lo más importante, que como en las personas, aquí también es el interior. ¡Mira, mira, 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 qué pintaza! Supongo que más de uno tenga ganas de coger esta cuchara. Y es que queda cremosito, suavecito, pero muy, muy bueno. ¡Gran sabor! Espero que te haya gustado la idea. Y más aún, que lo pongas en práctica, porque es una receta súper sencilla que, como ves, da un resultado genial. Y a la que además le puedes añadir el toque que más te apetezca en la crema. Así lo haces exactamente a tu gusto personal. Un pastel, torta, tarta, llámalo como quieras. ¡Fantástico! ¡Mira, mira, 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 qué corte, qué pintaza! ¡Otra idea buena! Ya ves que te he presentado tres ideas diferentes para preparar cheesecake o tarta de queso. Y las tres muy, muy ricas. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu favorita. Y seguro que disfrutamos entre todos igual que hemos disfrutado de las casi 900 recetas que ya llevo en el canal. ¡Puedes revisarlas! Y si lo que quieres son recetas saladas, Saladolandia, mi canal de recetas saladas con cientos también de ideas ricas que te van a encantar.